Quería venir primero aquí como participar con ustedes y que me enseñaran más cosas. Yo he hecho muchos campitos así, menos que eso, o sea, que tengan muy poco a mapear. Ajá, para poderlo ir explorando un poco. Sí, 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 correcto. Evitar embarrarlo. Bien, entonces, pues ahí sin tener ahorita la descarga de etiquetas humanitarias específicas, podemos mapear lo que ya tenemos. Entonces ahí, por ejemplo, con el plugin de edificaciones. Por ejemplo, aquí está, esto parece que fuera, parece que fuera como en L, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es, me quedo un poco más abajo, lo acomodo un poco mejor. Para que cuadre con la imagen. Y como es un poco en L, uno le agrega ahí un nodito acá, escape. Otro nodo le hace clic y escape. Y luego selecciona para voltearlo para acá. Yo tengo una duda y es que no veo nada. Ya hay una zona que está mapeada y veo unos árboles, pero no sé leer la fotografía. ¿Cómo discernir de la fotografía si es un camino o es un rayón? Yo tengo como un nodo. Ah, bueno, en buen caso, sí, claro. No, yo tengo uno donde claramente esto es camino. Sí, pues en lo que hay dudas sí toca... Sí, esto es camino. Por ejemplo, esta que tiene roto el nodo. Pero diga, la pregunta que yo antes hacía es que... Por ejemplo, estas, estas también. Esto es un camino, ¿es cierto? O sea, por ejemplo, yo sé que esto debe ser una finca. Eso sí. ¿En qué zona estás? ¿En qué zona? 140 de visita. ¿Cómo parte el video así para que todo lo... Ah, bueno, presta el... Sí, veamos el de pilar. Eso, porque... Porque, mira, por ejemplo, en este caso, cada uno va a tener... Ay, bueno, perdón. La emoción, la emoción, pues. Si quieres más bien, ponla arriba. Sí. Gracias. Toca rápido porque esto se enfría. Sí, que sí canta. Igual se va a demorar un rato en... Pregunta. Y si están los datos que pueden ser descargados, pero no veo marcada la línea, entonces ahí sí la... Coges... En ese caso, coges en la parte derecha donde está en la lista de capas. Ajá. Te muestra una que debe decir datos GPX descargados. Sí. Coges unas flechitas que hay una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, seleccionas la capa y luego mandas la capa para arriba. Ahí está. Para que sea visible, no esté por debajo de las imágenes satelitales. Sí. Y luego le das botón derecho a la capa. Te sale un menú donde puedes decirle personalizar colores. Sí. Sí. Seleccionalo y escoge un color fuerte para que él te distinga. Ajá. Sí. Eso también. Ese ya lo dominamos. Ya, listo. Entonces todavía no te sale. Puede ser que en esa zona no hay trazas GPX. No, no. Sí hay... Sí está la traza GPX, pero lo que no sé es que está el camino marcado. Ah, listo. Aquí lo tenemos. Sí, sí. Sí, es cierto. Sí. Mira. Esta es la traza GPX. Ah, el amarillo. Ah, y este camino ya está marcadito. Sí, ya está marcado. Ah, o sea, ¿cómo sabes? Seleccionas en esta capa de datos. Ajá. ¿Esta? No, la anterior. Esa es la que se descargó de OSM. No debería siempre poder... Selecciona acá el camino que tú quieres. Este. Pero no, lo tienes en la herramienta de crearnos. Ah, ok. Y selecciona. Aquí te dice, te debe decir las etiquetas viales, highway, un clasic, es un camino. Sí, eso ya está cambiando. Digamos que esta es la mía. Sí. Si tú miras esta zona, esto claramente es un camino. Sí. Y este faltaría seguir esa línea que ya estaba acá. Sí, sí. Y terminarlo. O sea, que sería como hacer toda esa conexión de aquí, pasarte por acá y mandarla para acá. Una pregunta y qué pena que me interrumpo. Rezo. ¿Qué tipo de camino ahí es? ¿Qué criterios nos pone? Ah, lo que uno puede ver es por el ancho de la vía. Lo que decía el video. Ah, lo que decía Humberto. Mirar el ancho de la vía de acuerdo a eso. Entonces, para eso hay una descripción general que son las etiquetas, la wiki de etiquetas de mapa. Sí, la wiki de OpenStreetMaps tiene un listado de etiquetas de mapa donde se puede uno guiar qué tipo de etiqueta le pone a qué camino. Ok, pero ya es decisión como más de uno dependiendo de lo que uno vea. Lo que uno vea comparando con un parámetro. Ahora me parece interesante el parámetro de Humberto porque dice la medida del ancho. El ancho de esa vía. El ancho de esa vía. Si tú montó de objetos no alcanza un carro a pasar tranquilamente. Exacto, entonces ahí ya uno puede darse una idea de qué tipo de camino es. ¿Qué pena cortar? No, 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 no hay ningún lío. Entonces, digamos, yo acá ya sé que esta de aquí habría que salir. Es eso. Entonces, ahí va lo que tú decías. Por ejemplo, esta otra de acá. García me ubica donde estás tú. Estoy en la 147. Esa es toda una de las tomas donde está salgada y te vas al último cuadrito a la derecha. Ah, listo. Y esta claramente, esta edificación deberá ser una fina o algo. Sí, claro. Sí, claro. Y uno dice, debe haber vías de acceso para ahí. Claro, hay esta que pareciera ser un camino así. Hay esta otra que ni idea de dónde va después de acá. Y hay esta otra que uno no sabe. Ahí de pronto hay una laguna o algo, una fuente de agua. Ahí, claro. Es probable por lo que... Sí, o es el camino a una parcela. Claro, pero es que si lo digamos que mi resolución, en el computador yo acá no lo alcanzo a ver, pero acá uno más o menos ve que aquí debe haber algo, pero uno no sabe qué decirlo. Sí. Y esto tranquilamente podría ser o un camino en tierra para transitar de esta zona acá, o no. Y a mí esto sí me parece mucho más cargador. Eso sí. Y los... Igual aquí, aquí hay otro camino, ¿no? Esto es otro. Que se desprende o no. Pero son como las divisiones de la finca, además, ¿no? Como las separaciones de... Es que precisamente, entonces, ahí uno como que yo no sé hasta dónde es la separación de... Cultivos. De cultivos. Es un camino. Pero es que si tú lo ves acá, tienes el mismo tipo de cultivo. Sí. Y llega... Y esta parece ser más el camino. Sí, ese sí parece el camino. O sea, esto de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá, parece el camino. Sí. Y... Que debe comunicar aquí. Sí. Y mira que este otro llega a este otro lado. Sí, también. Sí. Y venga, analicemos lo de arriba, pues también, porque yo me pongo las medidas... Yo creería que... Sí, yo desde arriba también, yo creo que creería que hay estas divisiones son del sembrado. No, no, eso sí, de eso sí no tengo. ¿Cuál es tú dices? Yo digo que... Este. Por ejemplo. Pero hacia dónde y desde dónde. No, eso creo que es como un camino para acceder, o es el borde del cultivo. Porque es que mira, mira por ejemplo, yo podría cazar algo acá, pero aquí no sé qué queda. No, no, no es ni techo como para decir que es una casa. Aparentemente no. Lo que uno podría poner ahí es un área, que eso llega a un área que parece un área gris, pero un área café, que es como el monte que tumban y dejan pelado. Ah, vale. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque mira, esta también acá, y esta también acá, y esta también acá. ¿Cómo se conectan? ¿Por dónde se conectan? Sí, esas sí son construcciones. Y esta de aquí. Sí. Y esta tiene un caminito que va hacia allá y se conecta con esa otra. Claro, mira este camino de acá. Este camino de aquí, eso que pareciera ser un camino correcto, y desde acá hay otro camino aquí, que ese sí, quizás pase como por así, que llega acá. Y eso sería lo que mapeamos, ¿cierto? ¿Por el principio? Sí. Yo supondría que se mapea. Eso es lo que se mapea, sí. Listo, bien. Perdón la insistencia. Tranquila. Bueno, en este caso, ya está cuadrada la imagen con las líneas GPX, sí, con la traza GPX, pero si no estuviese, entonces, ¿corremos de la mano? Sí. O no, esperamos que el miento que vas a expertar. Ah, no. No, porque en tu estación de trabajo, así alguien esté cuadrándolo, a ti no te lo va a cuadrar. O sea, alguien allá que lo cuadró, no te va a aparecer a ti el arreglo que esa persona haga, porque es como a ti te aparece. Tienes que hacerlo tú. Esta no sería un camino, ¿cierto? Esta no sería un camino. Sí puede ser un camino. Esta, 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 esta. Las otras para mí ya no son claras. Es que esta no necesariamente para mí está clara, pero no sé. Es que no, sí puede ser. Es que sea artificialmente trazada, de cualquier forma. Sí. Así sea para dividir, pueden ser a veces son caminos para, que se usan para dividir una parcela de la otra. Igual es un camino, o sea, si es un punto, lo importante es que no sea, por ejemplo, un canal de riego, aunque sea agua. Eso es difícil, ¿no? Eso es difícil. Es que identificarlo. Ahí a veces lo hacen es por los colores, pero eso ya es más... Ese tipo, yo me acuerdo que mi tío... Ah, bueno, pregunta. Y acá, este también es por su chavo. Bien, perdona, ¿cuál es la tarea que tienes? Que yo me ubico ya... 145. 145, para yo ubicarla bien. La 145 al extremo. Mi tío trabaja en el IGAC, y él miraba las fotos con estereoscopio, y no se veían cosas, pero él decía, esto es una finca. O sea, están entrenados para ver eso. Claro, no, 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 no hay nada. Y eran fotografías estereoscópicas, no son satelitales, porque son dos fotografías a baja altura. Y uno miraba, pues yo no sé, yo no veo la finca. Y él decía, no, esto es una finca, esto es una vida, esto es... Las tenía claritas. Pero falta entrenamiento en ese ojo. Ah, no, por supuesto. Estar al lado de alguien que ya ve la entrenamiento. Es como las gamas de verde o las gamas de blanco en el... Cuando hablan de los que viven en nieve. Las gamas de blanco. Yo no soy capaz de identificar, a su punto es blanco. Sí. O las gamas de verde. Sí. No hay más o menos alcance a diferenciar que hay cultivos, pero... Por ejemplo, para mí esto, esta línea de acá, que no es línea, no aparece como línea, debe ser el borde del centrado. Ah, ese borde del centrado. Pero, claramente no es camino, no. Ahora sí, vaya uno a ver. Y vaya uno a ver. Y puede ser que sí haya un camino acá y que esté cubierto por este bosquecito. Ah, sí, eso sí. Sí, pues cuando no se tiene esa seguridad, yo lo que hago es parar ahí el camino. Sí, no, claro. Si no tengo, claro, porque ahí puede haber un abismo, puede haber unas rocas que no dejen pasar... Cualquier cosa. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces ahí sí... O puede ser una cerca, o sea, o un... Y otra cosa, los GPS, la traza GPX a veces no es lo más preciso, ¿cierto? Lo bueno es que, por ejemplo, aquí en estas trazas, cuando miramos la información, no es una sola, si ves hay una cantidad de rayones, muchos. O sea, mucha gente pasó por el mismo lado, yo creo que uno promediando... Eso. Sí, porque en ese camino que estábamos mirando ahorita, había al menos 20 trazas de personas diferentes. En fechas diferentes, en la parte de aquí arriba apenas hay dos, ¿sí? Entonces si uno mira esos datos ya dice, uy, no, pues ya no son muchos trazas, hay mayor probabilidad de error. O sea, en medio de la desviación tú le dices, ahí es el camino y no hay más que hacer. Sí. Ok, listo, buen dato. Porque aquí tengo, baje las trazas de donde estoy, mi tarea, pero solo hay uno. Pues, digamos, el problema de la... ¿qué? ¿del... del... del corrimiento? Del corrimiento, pues ahí no sé. Pero yo lo veo... bien, ¿cierto? Lo otro es que Freddy nos sugería que usáramos Mapbox cuando tengamos alguna duda, o sea, uno puede cambiar la fuente y subirla en la capa, para de pronto ver en la otra imagen cómo se ve ese objeto que le da a uno como duda. Lo que pasa es que es la distancia, ¿no? Lo que pasa es que sabemos los arpúnticos, se los aviso. Sí, yo también quiero. Pero yo creo que ya es hora. Pues claro, ya... ya hemos... Y otra pregunta, aquí encontré algo, nunca me había aparecido, me dice Langostura, le doy click, y es un... ¿qué es? Una anotación... un geopunto, un punto de interés de Ocha Colombia 2010. Ah, ya. Eso nunca nunca se había encontrado. Eso es una importación automática que hicieron con Ocha, entonces por base de datos cogieron y pasaron un poco de información directamente de... tomada en campo por Ocha Colombia. Entonces ellos donaron esa información y la cargaron masivamente. Entonces un punto creo que es tomado en campo, con un GPS. Ah, ok. Ah. Lo que hicieron fue, sí, importarlo... Una pregunta. Bueno, ya tengo aquí una casita que quiero marcar. Entonces la marco con edificaciones, con herramienta de dibujar edificaciones. Sí. Sí. Y ya hago el rectángulo, o marco el área, y hago... Ah, bueno, lo que nos recomendaba Humberto era coger y ponerle una etiqueta predefinida. Ajá. Preferencias de los predefinidos. Ahí ya empiezo a tener dudas de todo porque yo nunca lo he hecho. ¿Y en dónde están las etiquetas? ¿O le doy clic derecho y...? Ya te digo porque eso lo ponía Humberto para ponerle, por ejemplo, hay una etiqueta que es de la fuente que tenemos que ponerle. Mejor dicho, con el cuello. Digamos que ese fue el camino del que ya habíamos hablado. Está ahí toda la edición, desde este puntito hasta este. Ese es todo el caminito que yo habí. Hasta otra vez este que vuelve a salir acá. Eso es lo que yo supongo. ¿Cómo lo termino dándole un enter? ¿Un enter? ¿O lo termino haciendo qué? ¿Qué? ¿Para terminarlo? Para terminar la línea. ¿Con enter, sí? Ahí cierras como la costura, ¿cierto? Pues sí, ahí ya estoy... Pero ahí no ha cerrado. ¿A dónde lo vas? ¿A eso? Ah, sí, ya. Ahí, ¿enter? Y ahí ya está. Pero ahí sí cerró, sí cerró el punto. No sé. ¿Cómo se... Creo que está ahí abierto. ¿Cómo se está? Ahí está abierto. Entonces, ¿con qué se conecta ese? Conecta bien. Pero esa vía es... Ah, dale un poquito de zoom, por favor. De... De hacia eso, hacia arriba. Esa línea que venía... Ah, ya, ya. Eso hay que seguirlo hasta cerrarlo allá. O sea, tú estás... Estás dándole todo el perímetro a ese cultivo. ¿Verdad? Realmente este fue el que dijimos, muy probablemente esto sea una carretera. Ah, ya. Es una carretera y lo conectaste con el nodo de la carretera que venía acá. Claro, porque es que esta entra aquí y mira que todo este camino estaba completo. En ese caso, entonces, tendrías... Y salía acá, también. Doble clic. En ese caso, puedes hacer... Conectar ese nodo con el nodo que está en esa punta allá. Con este. Sí. Con el último. El último que difaste. Lo seleccionas y lo pegas allá al otro nodo en la azul. Ah, la azul a ese. Sí, sí, eso se va a conectar. Si está conectado con ese camino, sería conectarlo a esa salida. Ahí hiciste un nodo repetido. Entonces, coge el último, selecciona ese y le da a suprimir. Porque no sería necesario ese nodo ahí de más. Espere, 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 espere. Ah, y te borró la anterior. Sí, es algo... Listo, ya recuperamos. Seleccionas ese último. Selecciono ese último, pero ¿cómo selecciono solo el último? Control, clic. Control, clic. Y luego... No, fresco. Y bueno, estoy aprendiendo. Por ejemplo, editamos, cogemos uno, cogemos este y ¿cómo lo borramos? Ah, ¿quién me está borrando todo? Seleccionas, seleccionas. Enter y con Enter ya queda. Ahora, seleccionamos el nodo y con Control se seleccionan los nodos que se van a borrar y se le da a suprimir. Ya. Mira. Ya, ya se queda ahí. En este momento estás con el lapicito, entonces tienes que cogerle arriba, el de seleccionar, el de arriba. Ese. Ese. Y ahora sí con Control seleccionas los nodos que quieres borrar. Entonces los que quiero borrar son estos. Estos los... Esos dos. Y ahora le das simplemente suprimir y ahí tiene que borrarnos. Eso. Ya. Y este entonces... Se conectaría. Conéctalo con el otro que está allá y ahorita lo arreglamos porque ahí no va a quedar... Ah, mire. Lo que voy a mandar es por acá. Sí. Ya desde este punto lo voy a mandar acá. Ah, entonces si quieres borra también ese nodo. No, este lo cambio. Pero lo que pasa es que como eso va a quedar sobre el otro, lo que tienes que hacer es una conexión con ese nodo. O sea, si no quedaría repetido el nodo. Entonces lo voy a dejar acá y este punto lo conecto. Entonces acá ya tengo... Mira porque esta cosa sí existe. Ah, bueno. Entonces ahí ya... Tengo esos dos puntos. Sí. Voy a conectar este de aquí con este de acá. Entonces para conectarlo sería trazar un uno. En el botón edición allá coges el botón de lápiz. ¿Este? No hay otro que sea un lápiz. No. Bueno, inténtale con ese a ver si sale. Ahí ya. Ahora conéctalo a ese nodo. Ahí. Clic. Y ahí debe... Y con ese clic le das Enter. Ahí Enter. Enter. Eso. Enter ahí. Para que suelte esa costura. ¿Qué color? Oh, le clic. Puede ser así. ¿Lo puedo hacer? No. Ahí te creo un nodo suelto. Eso. Colecciones. Yo como sé que quedó pegado. Sí. Que conecte con el... Puedes hacerle zoom. Ya. Y ahora sí, otra vez coges allá la herramienta de arriba, la de mover. La de mover acá. Y ahí sí coges el nodo y los mueves de acuerdo a lo que necesitas. No, pero ahí ya está. Ah, ya quedó. Sí. Ahora hay que decirle en qué tipo de vía es. Excelente. No, pero me falta desarrayar el del... El lado del otro lado. Este de acá que no lo dejo al lado. Ese ya quedó conectado. No, estoy segura. ¿Sí? No, parece que no queda conectado. Alguna vez en un taller... Alguna vez en un taller de... ¿Lo puedes mover si se mueve solo? Freddy utilizaba la analogía que cuando uno hace vías es como si estuviera uniendo tubos. Y que por esa vía va a haber un flujo. Entonces, uno no puede dejar el tubo suelto porque por ahí se arreglaría el agua. Tiene que conectarlo a otro. Pero si se mueve ya tiene que tener un bienes con las otras vías. Si estás en una vía tiene que ir de un lado a otro lado. Pero cuando tú no puedes conectar un nodo con otro nodo. Es un segmento con un nodo. Entonces, ese punto, ese nodo que está... ¿Lo puedes mover solo? ¿Se mueve solo? Ahí tienes la selección. Si coges el nodo... ¿Pero no podría unir un camino a un... ¿Cómo es? ¿Un camino a una calle, digamos? Dos tipos de vías. ¿De vía también unir? Sí. Sí. Y lo que pasa es que las etiquetas son diferentes. Ok, pero todo debe llegar a algo. Sí. Porque cuando estén usándose en el mapa en Osman, por ejemplo, en el celular. Le va a pintar la vía más cerca de aquí a allá. Y si no están conectadas, él me da una vuelta a la información. Le voy a dar por tres kilómetros para ir aquí nomás. Cuando no está conectado. Entonces. Espérame porque no sé cómo está esto. No sé qué es. Debe ser que... No, ¿sabes qué? ¿Han movido más de 20 elementos? Sí. Espere, 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 espere. Ah, ya. Me está... Pidiendo que cargues. Bueno. Claro, es que moví... Moví algo que no había mudado. Ah, muy bien. Eh, porque seleccioné el azul. En algún momento quedó seleccionada por el azul. Y no la... Y no esta. Ah, no, no. Entonces... Ahí se te ilumina el... es este nodo es que ahí está iluminado el azul pero si está conectado si tú coges el nodo solamente y lo mueves y se te mueve el azul un poco eso, ahí está conectado ahí no hay problema, ya está conectado ah, entonces ya lo dejo ahí ya podrías escoger el segmento que creaste y darle la propiedad y la etiqueta entonces sí, voy a dejarlo ahí supongo que es así no estoy tan segura entonces es que en ese punto bueno, estábamos en el listo